¿Qué se cuentan mis chavales? Bueno, pues me habéis pedido que escuche varios temas del boss, ¿vale? Y creo que vamos a empezar por este que me lo habéis pedido, pero a hierro, ¿eh? Pero a hierro. Se llama Lollipop. Por lo que se ve es un temazo, por lo que me lo estáis comentando tantas veces tiene que ser la bomba. Así que vamos para adentro a escucharlo y como siempre os digo, suscribiros, dejan un like y a ver qué es lo que nos cuenta. ¡Al lío! Está guapo, ¿ya? Temazo, ¿eh? Como está describiendo, no está la situación. Los que quieren que hagan, ¿sabes? Como está describiendo, poquito a poco, yo quiero que hagamos esto, que hagamos lo otro, que me diga igual a los vecinos, que no sé qué, que no sé cuánto. Flipa, ¿eh? No quiero pensar ni siquiera qué es lo que le hace que es Lollipop, ¿sabes? No quiero pensarlo, pero yo lo deduzco, ¿eh? Lo deduzco. Normal. Es que lo que os digo siempre, tiene una lírica, de verdad, que tiene, para describirte las situaciones, tiene un palabreo enorme. ¿Cómo te describe cada situación? Pam, pam, pam. Tiene palabra, pato, ¿entiendes? No le hace falta, es que de verdad lo dije ya, no le hace falta un diccionario. Él mismo se empieza a tocar ahí, empieza a describir por qué vamos a mirar las estrellas, no sé qué, por qué esto, por qué lo otro, por qué no sé cuánto. Y empieza a describirte y dice tú y yo, qué flipante, tío. Es flipante. Chau, guapo. Chau, guapo. Chau, guapo. Si nos ves juntos, dile que le den por culo, ¿sabes? Que yo soy, sí, que yo soy el malo que robo tu corazón, pero que le den mucho por culo, que como me caliente, aquí se forma el peliculón, ¿sabes? Por ahí una parranda, no jalo cama y después de eso te doy tu tanda. Siempre en Saiyajin como a ti te encanta, el revés como a ti te encanta. Coca-Cola no se compara con Pepsi. Yo no me siento mal, yo me siento sexy. Soy liberal como el fútbol de Messi, deja el cindexil y diríquete a mi cuarto con luz de neón. Me gusta mucho la producción, tío. Es muy fresca, muy motivante, ¿sabes? Muy movidito. Muy buena niña, Goto. Prendemos doblones y te lo hago con cojones, que los vecinos se escuchen, que las camas tiemblen, al radio más volumen, de por ley el humo sube. Candy. 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 Crush. La guapo. Candy. Crush. Candy. Temazo Es flipante, cabrones Es flipante, sinceramente Y la verdad es que estoy deseando ya De ver los demás videos que me habéis puesto Los demás temas que me habéis puesto Que es una pena que no podamos ver Los videoclips porque es que me los bloquean Es una pena Pero si no, lo haría del tirón Lo haría del tirón porque he visto Un par de ellos que tienen Una calidad que te caga Una calidad que te caga, pero es una pena Estuve leyendo los comentarios que me dijiste Y que alguien me dijo Hay que tener cuidado porque te bloquean Fácilmente los videos, y es cierto Es cierto, siempre intento Reaccionar los videos pero está complicado Señores, está complicado, al lío Suscribiros y dejad un like como siempre digo Gracias por ver el video Gracias por ver el video